La marca Parasini tiene productos del más alto nivel para uso en sectores como el agrícola, construcción, jardinería, campo y hogar. La línea de motores Parasini cuenta con una amplia gama que proporciona el mejor rendimiento incluso en el trabajo más exigente y con el uso rudo que el día a día exige. Cuenta con motores a cuatro tiempos desde los 5.5 caballos de fuerza hasta los 16 caballos de fuerza, los cuales generan una potencia de hasta 3.600 revoluciones por minuto. Sus diámetros de carrera están desde los 68 por 45 milímetros hasta diámetros de 90 por 66 milímetros y cuentan con un tanque de combustible de 3.6 litros hasta los 6.5 litros. Asimismo en el motor de 7 y 13 caballos de fuerza se presenta la opción con reductor bajando de 3.600 a 1.800 revoluciones por minuto con reductor. Además en su modelo MP16E el arranque de su marcha es eléctrico. Parasini es calidad italiana.